Música Y amigos televidentes ya se encuentra con nosotros el doctor Rafael Troncoso y le damos la bienvenida de inmediato, gracias doctor por estar aquí Gracias chica, un placer estar con usted aquí una vez más Es un honor porque sabemos la apretada agenda que usted lleva no solamente a nivel de esta institución, sino que trabaja para otras instituciones Entonces disponer de este espacio para orientar a nuestra población de verdad que lo consideramos un aporte muy importante, muchísimas gracias Gracias chica Vamos a empezar a abordar el tema del orgasmo a propósito de que este mes de septiembre estamos celebrando el Día Internacional de la Salud Sexual Entendemos que para lograr salud sexual necesitamos estar bien educados en torno a mitos y tabúes existentes en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales per se y hemos decidido en esta primera participación suya de este segmento que vamos a iniciar en el día de hoy y que será regular a partir de entonces, ya usted está comprometido con irme a salud El orgasmo en las mujeres, hay muchos tabúes Iniciemos definiendo este proceso y definiendo lo que es entonces la anorgasmia Ok, ok, buenas noches, buenas noches, para mí es un placer el hecho de que me hayan invitado para tales fines puesto que en realidad sí es una afección, vamos a decir, ginecológica que nos llega con bastante frecuencia y en realidad las mujeres cuando llegan con ese padecer ellas entienden que algo está ocurriendo pero muchas veces hasta se atemorizan de preguntar porque es tanto la falta de la educación sexual que la paciente se atemoriza y le avergüenza hacerte ciertas preguntas porque por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el orgasmo no es más que la satisfacción es un aumento de lo que es la gratificación sexual que recibimos por el estímulo persistente de unas excitaciones a nivel de los órganos genitales que pueden ser tanto femeninos como masculinos entonces, eso es la definición de lo que es el orgasmo ahora, la anorgasmia es una persistencia recurrente y persistente a tú no conseguir esas respuestas de tu organismo o sea, cuando tú no logras la satisfacción a eso que nosotros conocemos como anorgasmia A su consulta ginecológica ¿Qué tantos casos usted recibe de este tipo de situación? Bueno, decirte que de 10 pacientes de 10 pacientes que uno ve 3 te hacen la referencia de que tienen esa padecencia en realidad, esas causas hay un factor importantísimo como es el factor psicológico incluso dentro de la clasificación solo hay un 5% que se refiere a lo que son las causas orgánicas las otras causas son psicológicas por ejemplo, entre las causas orgánicas nosotros podemos citar lo que son el uso de medicamentos el uso excesivo de las drogas algunas enfermedades tú entiendes, como por ejemplo las enfermedades de Parkinson las enfermedades autoinmunes hay otras enfermedades que concomitantemente con el tratamiento te llevan a una anorgasmia por ejemplo, como es la diabetes los niveles tensionales elevados llámese la hipertensión arterial y el manejo de este con el tratamiento de este podemos llegar a lo que es una anorgasmia o sea que el orgasmo tiene una relación muy estrecha con lo que es la parte psicológica excelentemente incluso exactamente dentro de la parte psicológica que es el 95% de la población que va con el padecimiento tú vas a encontrar la respuesta en el 95% de los casos a nivel psicológico la paciente con depresión la paciente que se sienten menospreciadas la paciente que se sienten este término correcto como es cuando tú te sientes cuando tú no te sientes aceptada la no aceptación esa paciente es negativa que se sienten la más fea del grupo que se sienten rechazadas ese porcentaje de la población tiende a llegar a tu consulta con esa sintomatología según datos estadísticos doctor el 70% de las mujeres eyacula vía relación oral sexo oral más no penetración ¿a qué se debe esto? bueno en realidad hay un porcentaje de la mujer que responde a diferentes estímulos por ejemplo ahí viene la clasificación por ejemplo tú clasificas la anorgasmia como primaria secundaria absoluta y relativa ¿cuáles son las primarias? las primarias son esas pacientes que nunca han sentido un orgasmo entonces la secundaria son esas pacientes que anteriormente sentían su orgasmo pero que llegan un momento en que dejaron de sentirlo las absolutas son esas pacientes que te llegan que te dicen que solo para conseguir un orgasmo ya tienen que estimularse ellas mismas o sea la autoestimulación o quizás con el sexo oral entonces esas son dentro de las absolutas entonces las relativas son pacientes que no obstante a tu haberle puesto tratamiento ellas continúan con lo mismo padecer entonces ahí está la pregunta donde tú me hacías en donde hay unas que responde ante una y no por ejemplo hay pacientes que con la masturbación no lo logran pero si con el sexo oral lo logran hay otras que solo lo logran con una sola pareja que nunca han tenido me ha llegado ese caso que bastante bastante contraproducente la paciente te dice incluso me llegó un caso tan triste porque esta paciente tenía tres hijos con su esposo tres hijos pero ella me dice que ella quiere ser esposo con un esposo bien que muy atento con ella y todo pero que ella no ha logrado nunca un orgasmo con él y ellos se separaron ellos se separaron y ella buscó otra pareja y ahí sí logró su satisfacción ¿y por qué a qué se debería esto? ahí te voy en realidad hay que ser muy cuidadoso porque cuando usted habla de una pareja que ya tiene tres hijos un tiempo conviviendo ¿será que no se conoce? ¿que no ha logrado una comunicación estrecha? o quizá muchos tabúes ¿tú entiendes? hay muchos mitos hay muchos tabúes hay muchos el estrés es un factor predisponente en eso una situación estresante cuando tú no identificas bien cuando tú no identificas bien un problema que tú quizás no te atrevas a confesárselo a tu pareja para poder trabajar en ese sentido tienden a tú no poder tener una buena concentración que todo eso son parte de eso el tú estar estresada por ello ¿cuál razón? por ejemplo una pareja en donde el hombre con su forma de ser sádico que utiliza ciertas terminologías con su pareja que no hay un respeto que no hay un amor que no hay una caricia ¿tú entiendes? tiende a no identificar bien cuál es por ejemplo la parte en donde va a conseguir su pareja la mayor satisfacción entonces esas deficiencias se traducen ella como una falta de orgasmo ella hace la relación pero como tú no te dispones a ver dónde es que mejor yo me cito ella para salir del paso sale de eso pero no llega y es esto saludable es esto saludable los denominados cuando una mujer finge los orgasmos fingidos los denominados orgasmos fingidos que de alguna u otra manera hay personas que alegan que en cierto momento pues la mujer incurre en esto pero es esto saludable tanto para ella como para su pareja fingir un orgasmo es traumático es traumático para ella porque por ejemplo la paciente que te está fingiendo un orgasmo la paciente que a medida de que se acostumbra a fingirle a su pareja un orgasmo nunca lo vas a lograr porque si tú enfrenta el problema lo 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 dialoga le le dice buscando dónde está la situación pues tú te vas a sentir confianza y vas a poder lograr lo mejor pero cuando tú estás fingiendo eso y te acostumbra a fingirlo sin nunca lograrlo o sea en realidad eso es traumático para la pareja doctor hay algunas desviaciones sexuales hay eso son casos médicos son patologías médicas aberraciones aberraciones desviaciones se le llama de diferente manera cuando una persona sola y ya ahí ya ahí lo abrimos un poquito más no solamente a las mujeres sino en el caso de los hombres también que logran el orgasmo pero con ciertas situaciones que no son normales y le puedo citar un ejemplo la persona que le gusta que lo vean por ejemplo porque el exhibicionista el exhibicionista entonces hay otros casos por ejemplo según las estadísticas y lo que hemos podido leer y hurgar de personas que como usted dijo ahorita son sádicos o sea tienden a a utilizar tipos de de objetos de objetos posiciones exacto posiciones personas que se disfrazan de algo como se le como usted cataloga esto a nivel médico o sea es un caso de realmente un problema de salud o es normal que una persona sea invente cosas diferentes como usted lo cataloga bueno como hablamos como hablamos ahorita cuando en realidad tú no tratas de identificar el problema buscar la causa donde está el problema pues tú tratas de disfrazar de disfrazarlo de disfrazar la situación si tú eres más más honesto si tú le caes atrás el problema y lo identifica con tu pareja mira mi problema está aquí de que por ejemplo que yo tenga que que como decirte que por ejemplo el caso del hombre que para yo sentirme satisfecho yo tengo que disfrazarme de mujer tú entiendes pero si yo no me disfrazo de mujer no voy a tener el placer sexual que yo estoy buscando entonces como me avergüenza decirte que yo no me disfrazarme de mujer es que voy a conseguir el orgasmo entonces nunca voy a tener la honestidad de decírtelo al yo no decirte eso pues nunca lo voy a lograr porque mi ilusión mi satisfacción es yo hacerlo de esta manera entonces hay personas que responden ante un estímulo y otro no hay pacientes que con la penetración no logran el orgasmo ¿por qué? bueno porque esa es su vamos a decir no que sea su punto débil sino que es la forma donde ella ha identificado su punto de mayor excitación ¿pudiera relacionarse esto con el punto de que la mayor concentración nerviosa se haya en el clítoris en el clítoris y no en la vagina? no, no, no a nivel del clítoris es donde tiene la mayor excitación hay pacientes que si dicen que alcanzan el orgasmo con una masturbación que con el mismo sexo oral y que con el mismo penetración existe lo que es una escala de lo que es la satisfacción sexual empieza con un periodo de caricia y va ascendiendo en la primera parte que se conoce como el periodo de excitación ahí entran lo que son las caricias los besos el abrazo la paciente tiende a lubricar un poquito a medida que va pasando el tiempo va a llegar un periodo de meseta los besos van a ser más intensificados va a venir lo que es la penetración que puede ser tanto vaginal como vía anal entonces esa meseta que se mantiene en lo que es el meseta me refiero a un tiempo más prolongado en donde tú tienes una caricia más intensa donde ya tú estás disfrutando de lo que es una penetración entonces ya viene al cabo al final lo que es ya el orgasmo que es el último periodo en donde ya tú tienes un sentimiento de relajación donde se relajan todos los órganos sexuales tanto femenino como masculino y tú logras esa satisfacción o sea a eso que se conoce como orgasmo o sea es el periodo que va primero excitación viene el periodo de meseta y al final el orgasmo para esas mujeres que como bien usted ha dicho por algunas condiciones de salud como diabetes y otras le disminuye la líbido hay algunos medicamentos para aumentarla vemos que en el caso de los hombres utilizan estimulante sexual la mujer tiene esa opción también la mujer tiene esa opción nosotros utilizamos el que dicho sea de paso se nos dificulta porque las prescripciones que hacemos nunca no sé si aquí no se encuentran pero si nosotros manejamos ciertos medicamentos que algunas pacientes lo consiguen en la ciudad pero si en realidad me he encontrado con la disyuntiva que prescribo el medicamento y acá nunca aparece pero si también tenemos opciones terapéuticas para tratar la pareja pero hay que identificar siempre cuál es la causa también la edad es un factor predisponente cuando ya hay una disminución del estrógeno por la misma edad ya a nivel vaginal no es la misma lubricación ya no es el deseo el apetito sexual no es el mismo son cosas que tú tienes que de manera paliativa hacerle entender a tu paciente y utilizar ciertos trucos tú entiendes ahí es donde tú vienen las prescripciones que si las cremas que si las cremas vaginales todo ese tipo de cosas son las que te pudieran ayudar a mejorar situaciones pero hay que identificar el tiempo el problema mayor lo tenemos cuando tú tienes una pareja joven ante esa situación porque hay personas que ya que déjate decir hay pacientes que tienen edad avanzada que llegan a tu consulta que tienen una respuesta increíble a diferencia de unas personas más jóvenes o sea que yo entiendo que eso puede tener una relación congénita ahí la genética bueno quizás pudiera ser ok datos estadísticos no tendré pero si pudiera ser eso pero si me llama la atención que ahí es donde tú te sientes tú te sientes no pero eso sí hay que investigarlo porque no debería ser entonces hay pacientes que sí responden muy bien a lo que es las prescripciones pero importantísimo donde yo te decía el factor psicológico el buen trato a tu pareja porque imagínate una persona que te trate de manera sádica con qué poder de concentración tú podrás llegar a tener una actividad sexual gratificativa tú entiendes entonces todo ese tipo de cosas hay que manejar doctor ¿qué relación pudieran tener las pastillas de planificación los anticonceptivos en esta situación la disminución de la líbido o la altera la aumenta la disminuye eso depende no eso dependerá de la concentración estrogénica que tenga la medicación tú entiendes puesto que hay medicamentos que van específicamente a base de estrógeno que son los que te pueden ayudar al aumento de la líbido entonces ese tipo de medicación uno tiene que tratar de utilizarlo con cierto cuidado porque no se puede utilizar al albedrío eso tenemos que bajo ese estudio y supervisado porque también te pueden provocar alguna patología de base antes de que el doctor emita su mensaje final en este tema que ha desarrollado con tanta profesionalidad yo le voy a hacer una pregunta que pudiera resultar jocosa ¿por qué el orgasmo dura tan poco tiempo? el orgasmo no es que dure tan poco tiempo en realidad yo entiendo que si es poco pero tú pudieras prolongarlo como doctora a ver aclárele eso a nuestra tele con la concentración tú entiendes con la concentración con la estimulación porque por eso hablaba del periodo de meseta que es el que más dura donde están los besos más intensos donde está el sesoral donde está la penetración entonces inmediatamente ya tú estás disfrutando de ese placer o sea que yo puedo hacer que mi orgasmo dure más se extienda dure más en el lenguaje figurado de que no vas a durar un tiempo que tú consideres que debo durar más pero sí yo digo es como a nivel de lo que es concentración tú pudieras pudieras incrementarlo un poquito más incrementarlo un poquito más no al grado de que pase un tiempo prudente que no sea el correcto pero a diferencia cuando tú lo haces y no lo disfrutas tanto que llega por simplemente llegar el clima llegó y pasó o sea darte cuenta que en la medida que tú te concentres vas a tener el periodo de duración ya hay personas que dicen que si duraría más a la persona le daría un infarto pero yo voy a dejar eso ahí para que nosotros podamos irnos a una pausa comercial y agradeciéndole al doctor ser tan llano tan claro y tan explícito y ha desarrollado este tema con tanto profesionalismo después de la pausa continuamos con el doctor pero en esta ocasión ya tratando el tema de embarazos en adolescentes que también es una problemática que nos preocupa ya volvemos